Y el municipio de Arauca está a un punto de completar el 70% en vacunación contra el COVID-19. Así, en los próximos días se podría levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos. Se espera que la noticia por parte de la Secretaría de Salud o la Unidad Administrativa Especial de Salud que dé la autorización a la capital araucana. El municipio de Arauca está a punto de completar las metas del 70% en vacunación contra el COVID-19 para poder levantar el uso del tapabocas en sitios abiertos. El nuevo decreto es mandado por el Ministerio Nacional, donde lo que dice el decreto es que aquellos municipios que cumplan ya con el 70% de cobertura en segundas dosis de COVID-19, pues dejarán de utilizar el tapabocas. El municipio de Arauca en estos momentos tiene para segundas dosis ya un porcentaje del 69.49. Es decir, que estamos ya casi a puertas de hacer uso de ese decreto del Ministerio Nacional, así como lo está haciendo Puerto Rondón y Grabo Norte. El secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, manifestó que aún permanece en los mismos puntos de vacunación contra el coronavirus. Los puntos de vacunación siguen como desde un comienzo con el plan nacional. Hemos adicionado a esto la estrategia que tenemos en los colegios, una estrategia de llegar a los colegios, porque hemos evidenciado que la población que no se ha vacunado o que menos se ha vacunado es la de 3 a 11 años por el tema de la última apertura de esa fase. Entonces estamos en este momento nosotros tratando de llegarle a esa población que no se ha vacunado, que es la población de niños, y estamos con la estrategia ahorita en los colegios, tanto públicos como privados, que vamos a iniciar ahorita. El funcionario dijo que si se llega a levantar el tapabocas en la capital araucana, solo será en sitios abiertos. El decreto es claro que solamente para espacios públicos y ventilados. Espacios cerrados como restaurantes, colegios, cines, deberían utilizar el tapabocas porque solamente la norma está para espacios públicos airados y que guarden un distanciamiento. La próxima semana, si se cumple con el 70% de la vacunación contra el COVID-19, se podría levantar la medida del uso del tapabocas.